Si ríes, todo se vuelve en el mundo alegría Si hablas, mueves tus labios y mueves mi vida Te muerdes y estoy sintiendo que me envuelves todo Te acercas y no respondo de mí Tu boca me vuelve loco, 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 loco Y pierdo toda postura Y a ti se me van las manos y al tocar te caigo Al borde de la locura Tu boca me vuelve loco, loco, loco Y ya perdido confieso Que si me sigues intentando tu boca, tu boca Voy a comerme la beso Tu boca es para mí un imán de hablador Me atrapa y solo pienso en estar a tu lado Me nombra y siento lindo en el alma relindo Me vuelve a nombrar y ante su mágico encanto me rindo Tu boca me vuelve loco, 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 loco Tu boca me vuelve loco, 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 loco Y pierdo toda postura Y a ti se me van las manos y al tocar te caigo Al borde de la locura Tu boca me vuelve loco, 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 loco Y ya perdido confieso Que si me sigues intentando tu boca, tu boca Voy a comerme la beso